Ahora el rey de la cumbia sonidera, Alberto Pedraza, con la electrocumbia de Ray Mix. Desde aquel momento, vida, que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti, porque tú eres para mí, y mi esperanza, y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti. Desde aquel momento, vida, que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti, porque tú eres para mí, y mi esperanza, y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti. Yo quiero besarte en corazón, quiero abrazarte en corazón. Amigos, me encuentro con el rey de la cumbia sonidera, Alberto Pedraza, y para mí es un gusto porque vamos a participar juntos en la canción de... Corazón enamorado. Espérenlo. Quiero besarte en corazón, quiero acariciarte en corazón. Yo quiero tenerte en corazón, quiero abrazarte en corazón, quiero besarte en corazón, quiero acariciarte en corazón. Amigos, me encuentro con... ¡Cumbia! Amigos. Primero, cambios. ¡Cumbia! Te acompañó mucho, con la espada. No, 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 no. Tengo una cabeza, con la espalda. Solo la espaldas. No tengo... ¡Para, ara ara! Ritmos. Ritmos. Ritmo, ritmo, ritmo. El corazón, el corazón, corazón enamorado. ¡Ahí va! Y con mucho gusto, este es para ti corazón. ¡Vaya pianito! Y esto es La Electrocumbia con Trinix y Alberto Pedraza. Desde aquel momento, vida, en que te conocí. Y mi corazón palpita solo para ti. Porque tú eres para mí, de mi esperanza. Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti. Desde aquel momento, vida, en que te conocí. Y mi corazón palpita solo para ti. Porque tú eres para mí, fe y mi esperanza. Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti. Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón. Quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón. Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón. Y quiero besarte corazón. Estamos aquí, no todos los días se puede tener un chofer de Microbús tan especial como es el buen Hank. 250 caballos de fuerza. Y desde el cañón de los baños y San José El Vidrio, para todo el movimiento sonidero. ¡Gracias por ver el video!